Adiós La Jenny falta ¿No bailó? Y la rosa La rosa que se pone Ah, la rosa que se pone ¡Ojeto! ¡Algo metála! ¡Sí! 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 ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Coruba! ¡Hit hop! ¡Hit hop! ¡Hit hop! ¡Ay, que tú te uní en un cao rondo! ¡Taca, taca, taca era y te matatoa! ¡Ay, que tú te uní en un cao rondo! ¡Aca, taca, taca era y te matatoa! ¡A racot, taca, taca, taca rondo! ¡Acad, taca, 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 taca! ¡Ain! ¡Gorté huumanga era y te matatoa! ¡Cuán riguas! ¡Y ahora! ¡Cana, taca, 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 taca. ¡Bana hipingera, te鹊 yellow,essions... ¡Gracias! 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 Hip Hop 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 ¡Hasta arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!